Bueno Rodrigo, quedan menos de dos meses para el Campeonato de España de Triadón de Invierno. Supongo que ya se estarán preparando todos los detalles para que salga una buena competición. Sí, ahí estamos coordinándonos entre todos los que llevamos la organización para intentar que salga lo mejor posible. Yo de eso espero. El año pasado en Anxo hicimos el Campeonato de Aragón de Triadón de Invierno. Fue una prueba que yo creo que salió bastante bien y esperamos que este año salga bastante bien. Se va a salir corriendo por Anxo, luego posteriormente se coge la bici de montaña de Anxo al circuito de Linza y en Linza esquí de fondo. Es un circuito que tiene muy buena pinta. Pues sí, la verdad es que la gente el año pasado quedó muy contenta. Es una especie del formato clásico del día de invierno, lo que pasa es que con bici de montaña, porque la carretera que sube al circuito de esquí de fondo no está en perfectas condiciones para hacer con bici de carretera. Pues al final hay un poco de nieve, es mejor hacerlo con bici de montaña. Ya cada uno valorará el día de antes, los días de antes, qué tipos de neumáticos, la presión y todo eso. Pero yo creo que es muy bonito la prueba. La Federación Aragonesa de Triatlón forma parte de la organización, de la competición, pero también el club perinadista Mayencos hace una labor fundamental para que esto salga adelante. Sí, claro, ellos son los que llevan todo el tema logístico, digamos, porque sin ellos sería imposible, no, porque no tenemos infraestructura para poder llevar allí a Anzón. Tenemos una localidad retirada y, claro, pues tenemos que ayudarnos de alguien de la zona para que amonte todo el campeonato. Y quién mejor que Mayencos, que ha organizado pruebas a nivel internacional y que es de plena confianza, tanto para la Federación Española como para la Federación Aragonesa. Me imagino que para la región será muy importante que el fin de semana de la competición pues vaya muchos participantes, no solo a nivel ya deportivo, sino a nivel turístico y social, ¿no? Sí, por supuesto que se llena todo lo que es el Valle de Anzón. Además, es una zona que es muy bonita, pero que no es de las más turísticas del Pirineo porque no tiene estaciones de esquí alpino, entonces es bueno que se llene y que se revitalice toda esa zona.